¿Qué papel tiene Estados Unidos en la profecía bíblica? ¿En la profecía bíblica podemos encontrar a Estados Unidos de América? ¿Aparece en los Estados Unidos en alguna parte de la Biblia que nos lleve a pensar que está en algún lugar proféticamente destinado para el tiempo final? En la profecía bíblica podemos encontrar a toda la raza humana representada. Por lo tanto, todos los países del mundo, en alguna u otra manera, aparecemos representados en la profecía bíblica. Porque todos nosotros, los seres humanos, somos parte de la profecía y también somos parte de algunos de los países del mundo, obviamente. Por eso es que en términos generales, nosotros todos estamos en la profecía bíblica. Ahora bien, en términos específicos, hay varios países que aparecen en la Biblia. Algunos con sus nombres actuales y otros con sus nombres que tenían en el tiempo cuando se escribió la profecía. Pero cuando vemos a Estados Unidos, nos hacemos la pregunta. Un país tan grande que tiene tanta influencia en el planeta y que ha perdurado esa influencia por los últimos 200 años, ¿será que aparece en la profecía bíblica? Si Estados Unidos aparece en la Biblia, entonces la pregunta que surge a continuación es ¿en dónde aparece en la Biblia? ¿En qué parte de la Biblia? Si Estados Unidos aparece en la Biblia, entonces ¿qué es lo que dice la profecía de acuerdo a los Estados Unidos de América? Si Estados Unidos aparece en la Biblia, ¿qué nombre usa la Biblia para referirse a ese país? ¿Y qué nos dice la profecía acerca del futuro de Estados Unidos y de la influencia que tendrá Estados Unidos en el final de los tiempos? Bueno, para responder esas preguntas debemos hacer un estudio cuidadoso de la profecía y de la historia bíblica. Y al darnos cuenta de dónde provienen los habitantes de Estados Unidos, cómo adquirieron sus bendiciones y poder, cuál es el mensaje de Dios para ellos en la actualidad, nos daremos cuenta quizá si aparece Estados Unidos en la profecía. Definitivamente, les digo anticipadamente, sí aparece Estados Unidos en la profecía bíblica. Y remontándonos a la historia, encontramos no en sí la nación actual de los Estados Unidos, sino más bien encontramos a los descendientes, a los que fundaron esa nación, de dónde descendían los fundadores de los Estados Unidos de América, los primeros habitantes. Ustedes ya saben que Estados Unidos de América tiene tres hermanos, ¿no? Y los tres hermanos es Gran Bretaña, que es un fuerte Gran Bretaña, el Reino Unido, y es Canadá y Australia. Así que esos cuatro países representados como los países máximos de habla inglesa en el planeta Gran Bretaña como primer punto, como prioridad, y luego Estados Unidos, Canadá y Australia. Así que los Estados Unidos ha sido una nación muy poderosa, la más poderosa en los últimos 200 años de la historia en el planeta y sigue estando en los primeros lugares en un poderío mundial. No solamente financiero, sino que en todo sentido. Ok, ¿qué dice la historia? Los primeros habitantes de los Estados Unidos, ¿de dónde surgieron? Bueno, surgieron de la gente que llegó a América procedente de los antiguos pueblos europeos, los de la región noreste. Y esos pueblos europeos fueron habitados por los antiguos israelitas. Según la historia, podemos identificar a muchos de los pueblos de Europa Occidental como los descendientes del antiguo Estados Unidos, los descendientes de Israel que venían a Europa Occidental y luego migraron a los Estados Unidos de América. Entonces, por consiguiente, los primeros habitantes estadounidenses venían de los países del occidente de Europa y los habitantes del occidente de Europa llegaban de Israel. Así que israelitas habitaron los primeros, los primeros colonos estadounidenses fueron descendientes israelitas. ¿Se recuerdan ustedes de la bendición de Jacob que le dio a José a través de sus dos hijos, el más grande Manasés y el más pequeño Efraín? Y de aquí parte todo para saber por qué les estoy diciendo lo que les estoy diciendo. José era un hijo de Jacob. Jacob es Israel, ¿no? Israel fue la nación después, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tuvo doce hijos y las doce tribus de Israel, pero en esos hijos aparece José. Así que José, ¿no? Los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y luego viene José. Pero José con sus hermanos, ¿se acuerdan? José no era el de los más grandes, era el de los más pequeños. Benjamín era el último, pero José era el anterior a Benjamín. Así que José tuvo un sueño. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de José? José soñó, etcétera. Los hermanos lo metieron al pozo, lo sacaron, lo vendieron, lo metieron a la cárcel. José, la esposa de Potifar, quiso abusar de él, etcétera. Lo metieron a la cárcel del rey y de ahí salió para ser el gobernador de Egipto. José en Egipto se casó, ¿no? Zafna Panea, José en Egipto, ¿no? Es un hombre en egipcio. Se casó y tuvo hijos, pero los primeros hijos de José, el primero Manasés y el segundo Efraín. Así que vamos con la historia, por favor no se pierdan. Manasés el más grande, Efraín el segundo. Entonces, el abuelo de Efraín y Manasés era Jacob, ¿no? Ya se los dije ahora por la historia. Entonces vamos a la historia bíblica. Génesis 48, 1 al 6. Por favor, Génesis 48, 1 al 6. Vamos a leerlo y pueden acompañarme con la lectura. Está en sus notas y si no, en la Biblia pura. Dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se lo hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y le dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que vinieses a ti en la tierra de Egipto, son míos. Como Rubén y Simeón serán míos y los que después de ellos engendrados serán tuyos, porque el nombre de sus hermanos será llamado entre sus herederos. ¿Qué le está diciendo Jacob a José? Se los resumo. Lo que le está diciendo en esta porción es, José, tú eres mi hijo. Pero por favor, como tú eres mi hijo, a ti te nacieron dos hijos, Manasés y Efraín, te nacieron en Egipto. Pero por favor, esos dos hijos van a ser hijos míos, le dice Jacob. No van a ser hijos tuyos de aquí en adelante, sino que voy a llamarlos hijos míos y los que te nazcan después de ellos serán tuyos, le dice. Pero estos, Manasés y Efraín, serán hijos míos. Eso es lo que le está diciendo Jacob, ¿no? Bueno, en esa porción de las escrituras nos damos cuenta que Jacob tomó como si fueran suyos Manasés y Efraín. Sigamos leyendo 48 Génesis 48 del 8 al 20. Dice, y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Escuchen esto. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podían ver. O sea, Israel no podía ver, estaba ciego. Les hizo pues acercarse a él y los besó y los abrazó. Oigan la historia. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. Y aquí Dios me ha hecho ver también el rostro de tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, porque eran bebés, eran pequeños, y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos. A Efraín a su derecha, que era la izquierda de Jacob. Y a Manasés a su izquierda, que era la derecha de Jacob. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Israel hizo esto que estoy haciendo yo. Jacob no los bendijo así, como las cabecitas de los bebés estaban, sino que puso esta mano sobre el más pequeño y esta mano sobre el más grande. La mano izquierda sobre el grande y la derecha sobre el pequeño. Entonces vamos a seguir leyendo el versículo 15. Y bendijo José diciendo el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal. Bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y Jacob estaba así. Pero dice el versículo 17, viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre Efraín y la izquierda sobre Manasés, le causó disgusto y hació, o sea, tomó la mano de su padre para cambiarla. Y dijo José, versículo 18 a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano sobre el primogénito y la otra aquí, pero no así, sino que así. Más su padre no quiso. Lo sé, hijo mío, dice también él, o sea, este Manasés, fíjense, Jacob estaba bendiciendo primero a Efraín y le dijo yo lo sé que tengo las manos cruzadas, pero es que también este que es el más pequeño, que es Efraín, vendrá a ser grande, le dijo. Versículo 19, lo sé, dijo, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. O sea, Efraín, que es este, el menor será más grande que el mayor. Por eso al mayor lo bendigo con la mano izquierda y al menor con la mano derecha. Y los bendijo aquel día diciendo en ti bendecirá Israel, diciendo hágate Dios como a Efraín y como a Manasés y puso antes a Efraín que a Manasés. Ok. ¿Quiénes son esos chicos ahora? Bueno, esto es interesante, hermanos. Esto es para pasar un trimestre completo de clases y no para darle una hora, pero esto es interesante porque para ver quiénes son esos chicos, Efraín y Manasés. Ahora tendríamos que ir a la historia bíblica y ver la historia de las doce tribus de Israel. Obviamente aquí no nos va a dar tiempo en esta clase, pero así que confiemos en el Señor y sigamos adelante. Bueno, Gran Bretaña, Gran Bretaña es uno de estos chicos y Estados Unidos, Canadá y Australia es otro de estos chicos. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más grande? Bueno, el mayor es Manasés, Estados Unidos, Australia y Canadá. El menor Efraín, pero a quién? Efraín, Gran Bretaña. ¿A quién bendijo más Jacob con bendición mayor? A Efraín. Por eso es que Gran Bretaña nos podemos dar cuenta que se extendió. Si pudiéramos resumir, Efraín sería Gran Bretaña, Manasés sería Estados Unidos, Canadá y Australia. Si pudiéramos resumirlo de alguna manera puntual y escueta, sin entrar a detalles de las doce tribus de Israel diseminadas por el mundo. Pero Gran Bretaña, que en este caso sería Efraín, el menor que estaba con la derecha de Jacob, si nos damos cuenta se extendió por todo el mundo. Incluso aquí, vecinos nuestros, está el pueblo beliceño. Los beliceños fueron conquistados por Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene por todo el planeta, tiene imperios, tiene reinos, tiene países completos. Estados Unidos también ha crecido mucho, pero no conquistó tantas tierras como sí lo hicieron los ingleses. Los ingleses conquistaron un montón de tierras. Estados Unidos, más que todo, es un poderío interno. Sí tiene algunas islas, algunos países, algunas conquistas, pero más que todo es un poderío interno. Manasés vendrá también a ser grande, pero su hermano menor, Efraín, será más grande. Bueno, así que Estados Unidos ha crecido mucho, se ha extendido mucho en todo el planeta, se ha convertido en los últimos 200 años en el primer imperio económico, político, militar y de todo. La bendición que Jacob decía sobre su hijo, que José, José representa a Efraín y Manasés, ambos, iba a ser una rama fructífera. Esto indica que sus dos hijos, Efraín y Manasés, iban a ser sumamente fructíferos en la tierra. Vamos a leer otra porción. Génesis 49, 22, 26. Para ver cuál fue la bendición que Jacob le dio a Efraín y a Manasés por medio de José. Le dijo así, Génesis 49, 22, 26. Dice, rama fructífera es José, fíjense, Efraín y Manasés, rama fructífera junto a una fuente, fíjense cómo los ve, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, fíjense, se extienden sobre el muro. ¿Esto qué quiere decir? El muro es una ciudad amurallada, pero extenderse sobre el muro quiere decir salir del muro, salir más allá. El vástago se extiende más allá de la ciudad, del pueblo de Israel. Efraín y Manasés iban a salir de la tierra prometida, se extienden sobre el muro. Versículo 23, Génesis 49. Le causaron amargura, le acetearon, los aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Versículo 25, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones desde los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Hermanos, miren, la bendición que Dios le da a Efraín y Manasés es de arriba, de abajo, de los pechos, del vientre y de todo lo que rodea y dice que saldrán de los muros. Es una bendición increíble, dice versículo 26. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Amén. Jacob considera a José como superior a sus hermanos. ¿Quién es José? Efraín y Manasés. José no tiene una tribu. José tiene dos tribus, Efraín y Manasés. ¿Dónde están diseminados? Europa Occidental, luego migraron a Gran Bretaña y Estados Unidos. Ya se los estoy explicando. Bueno, ¿cómo se diseminaron estos? Bueno, por los primeros colonos estadounidenses y británicos, descienden de Efraín y Manasés y se diseminaron de las doce tribus de Israel, saliendo del muro, como decía la bendición. Y toda la bendición que Jacob le dio a José, por consiguiente, está sobre estos países. Jacob le dio a José la bendición más grande que a los demás de sus hermanos de las otras tribus. Le dio la bendición más grande en territorio. Le dijo, te extenderás afuera de los muros. Le dijo, vendrán a ti, te asaetearán, te abofetearán, pero nadie te va a poder vencer. Tú eres fructífero, ¿no? Eso es lo que son estos países. Y nos damos cuenta. Otros aspectos a destacar son que la moneda que rige al mundo actualmente, ¿cuál es? Es el dólar. ¿De dónde? De Estados Unidos. ¿Cuál es el idioma que rige al mundo hoy? Inglés. Si tú hablas inglés, puedes comunicarte en cualquier país del mundo. En Guatemala, si no hablas español, pero hablas inglés, más de alguno te vamos a entender algunas cosas y vas a comunicarte. En Corea del Sur, en Japón, no hablas japonés, no hablas coreano, pero hablas inglés. Alguien te va a entender y vas a poder comunicarte. Así que el inglés es el idioma universal. El dólar sigue siendo la moneda universal. Probablemente caiga, probablemente no caiga, no se sabe. Pero hasta hoy ha sido la hegemonía de hace 200 años. Jacob le dio a Manasés en sentido figurado y a Efraín una bendición grandísima. Así que, si consideramos esto, podemos concluir, según Génesis 48, 17, 19, volvamos a leerlo. Dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre Efraín, le causó disgusto y hació de él para cambiarle las manos. Pero su papá dijo, no, 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 no. Yo quiero bendecir a este primero, al segundo y después al primero. Y así es como Gran Bretaña y Estados Unidos se han diseminado como fuertes fortalezas en el mundo. Los ciudadanos de Estados Unidos disfrutan hoy uno de los estándares de vida mejores de toda la tierra. Los ciudadanos británicos y estadounidenses, australianos y canadienses disfrutan la mejor calidad de vida del planeta. El país más seguro del mundo hoy actualmente se llama Canadá. Los países que disfrutan del poderío militar más grande del planeta, Estados Unidos y Gran Bretaña. Los que dirigen la OTAN, Estados Unidos y Gran Bretaña. Los que dirigen el petróleo del mundo en la economía, Estados Unidos y Gran Bretaña. Y las bendiciones, las bendiciones increíbles de Jacob sobre Efraín y Manasés. Así que, hermanos, cualquier persona en cualquier parte del mundo anhela algún día visitar Estados Unidos. Algún día quiero visitar Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo fructífero, lo próspero siempre atrae. Uno quiere ir a ver qué pasa ahí. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Así que Estados Unidos atrae, atrae las miradas, atrae todo, ¿no? Gran Bretaña también. Lo que pasa es que aquí nos queda lejos en las Américas. Pero para los que viven de aquel lado, Gran Bretaña es tan atractivo. Así que, hermanos, en términos generales, esa es mi participación. Pero vamos a dejar a otros invitados porque hoy tenemos varios invitados. No vamos a perder el tiempo acá. Vamos a ir con los otros invitados a la continuación de la clase de hoy. Y luego ya hablamos del tema de la semana siguiente. Los invitados de hoy, si me recuerdo bien, hermana Rosalinda en Ciudad de Chicago. Hermana Karina de Jordán en Ciudad de Tecate, México. Hermana Michelle Ocasio en Boston, Massachusetts. Y los que quieran participar en el extranjero. Pero en Guatemala, hermana Araceli y hermano Héctor. Así que tenemos cuatro participantes previamente diseñados. Empecemos en Chicago. Hermana Rosalinda, adelante, la escuchamos. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga a todos. Pues, hermano, yo creo que parte de lo que yo investigué, ya lo dijo usted todo. Le voy a leer lo que yo estuve, este, durante la semana estuve yo investigando, por así decir. Y como usted decía, es muy exento. O sea, para leer, yo traté de hacerle un resumen porque la verdad que esto es para pasar toda la noche y no sé cuántas más, ¿verdad? Para poder comprender y todo. Pero le voy a leer lo que yo, para comprender, para poder comprender, debemos ir al Antiguo Testamento, en donde Jacob adopta a los hijos de José y le da la promesa de la primogenitura. Esto lo vemos en Génesis 48, del 1 al 6. Encontramos que antes de la muerte de Jacob, su hijo José trajo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, con su abuelo para que él los bendijera. Jacob, que su nombre se lo cambió nuestro Dios por Israel, bendijo a los hijos de José, diciéndoles que Efraín sería el imperio más grande de la tierra y Manasés sería una gran nación. Entonces es ahí donde miramos, ¿verdad? Cuando Efraín es el gran imperio, que es, como habíamos dicho, Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelandia, parte de Sudamérica, Australia y muchas tierras más conquistadas, ¿verdad? Y Manasés iba a ser una gran nación, que esa gran nación, pues sabemos que es los Estados Unidos, que son hermanas con Gran Bretaña, que regularmente coinciden en muchas cosas y siempre están como casi, están de la mano en algunas cosas. Aplausos, hermana Rosalinda, por favor, gracias por su participación desde la ciudad de Chicano. Vamos a la ciudad de... ¿a dónde más nos toca? Ya lo olvidé. Bueno, estamos en Tecate, vamos a Tecate, México, y luego ya vamos a Boston y luego a Guatemala con Manaraceli. Adelante, hermana Karina de Fordal. Muchas gracias, pastor. Buenas noches. Gracias por la oportunidad y pues aquí, aquí le leo, dice. ¿Qué representa...? Aparece Estados Unidos en la Biblia, la pregunta que nos hizo. ¿Qué representa esa nación en la profecía del final de los tiempos? O sea, después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos naciones diferentes. Las diez tribus del norte escogieron a Jeroboam como su rey, mientras que Judá permaneció fiel a Roboam, hijo de Salomón. Poco después de la división del reino, Jeroboam tomó una decisión que afectaría a las diez tribus de Israel por el resto de su historia. En Primera Reyes 12 se nos relata el suceso. Jeroboam empezó a temer que en el futuro las diez tribus anhelarían reunirse con Judá. Pensó que si el pueblo iba a adorar a Dios en Jerusalén durante las fiestas anuales, podría sentir nostalgia del pasado. Temió que en un futuro podría añorar los tiempos en que había formado una sola nación bajo la dinastía de David, cuya sede fue Jerusalén, y que en algún momento esto provocaría que lo eliminaran a él y a sus descendientes. Entonces, viendo todo esto, es como un problema, pues Jeroboam llevó a cabo lo que consideró la solución. Reunió a todo el pueblo y anunció algunos cambios. Les dijo que en adelante contarían con dos lugares de adoración, de libre elección. Cada uno de los que vivían en esa región podían elegir el lugar a donde ir a adorar. De esta manera no tendrían que volver a Jerusalén para adorar. Los sitios de adoración que estableció en Dan, al norte de Betel, pero al norte y en Betel, al sur de Israel. Y en cada uno de ellos puso un becerro de oro como objeto de culto. O sea, aquí pues este rey no hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios, sino que se había desviado y había empezado a adoptar costumbres paganas con el pueblo de Israel. Además, reemplazó el sacerdocio levítico por hombres fieles a él y a su nueva religión. Jeroboam estableció sacerdotes del común del pueblo. Y como si no fuera suficiente, introdujo un cambio en la fecha de las fiestas anuales de Dios. La fiesta de los tabernáculos que se celebra en el séptimo mes del calendario sagrado fue trasladado al octavo mes. Durante los siguientes doscientos años de existencia de la nación del norte de Israel como país independiente, hubo muchas dinastías, quienquiera que fuera el rey. La Biblia una y otra vez nos dice lo siguiente. Se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Y este mensaje se repite en varios versículos de la Biblia. Yo se los voy a dar ahorita en Primera de Reyes 15, 34, en Primera de Reyes 16, 19, Segunda de Reyes 3, 3, 10, 29, 13, 2, 6, 11, 14, 24, 15, 18, 24, 28 y 17, 22. Entonces las diez tribus se desentendieron por completo de las advertencias de Dios. Los hizo a sus antepasados por medio de Moisés, adoraron ídolos, transgredieron los sábados, o sea, el día de adoración, y en términos generales abandonaron la ley de Dios. Pasado el tiempo, un rey justo subió al trono de Judá, que este era el otro reino que se había quedado con las dos tribus, el reino del sur. Este rey, Ezequías, asumió por completo el mando después de la muerte de su padre, Acaz, en el año 714 a.C. Habían gobernado juntos durante varios años, mas Ezequías solo obtuvo autoridad independiente al morir su padre. Este, a diferencia de su padre, fue un hombre que buscó de todo corazón a Dios, desde que empezó a reinar solo. Inició un gran resurgimiento religioso en Judá, abrió el templo de Jerusalén y llamó al pueblo al arrepentimiento y a que se dedicaran de nuevo a adorar al verdadero Dios. Hasta el día de hoy, los judíos han mantenido su identidad en dondequiera que se encuentran. Nunca han perdido de vista quiénes son. En cambio, Israel, desde los días del rey Jeroboam, fue llevado en cautiverio. No conservó su identidad entre las naciones que lo rodeaban. Los que los conocieron no les relacionaron con los judíos. Y con el tiempo, los mismos israelitas también olvidaron su verdadero origen. Muchas de las costumbres paganas que acompañaron a los israelitas al cautiverio fueron tomadas de las naciones paganas que los rodeaban. Mientras eran llevados cautivos por los asirios, el profeta Miqueas estaba en Judá. Este le advirtió a Israel del inminente castigo y por qué habría de venir. Dice Miqueas 6.16, porque los mandamientos de Omri se han guardado y toda obra de la casa de Aqab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. En cautiverio, Israel llegó a perder hasta su nombre como nación, por tal razón. Tal vez del tiempo, la mayoría de historiadores ya no les reconocieron más como israelitas. Sin embargo, Dios sí sabe quiénes son ellos, ¿verdad? Y en Amós 9, del 8 al 9, hace esta aclaración, ¿verdad? Que dice aquí, los ojos del Eterno, el Señor está contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice el Eterno. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano de una criba y no cae el granito en la tierra. En primera de Reyes 16, se narra el ascenso de Omri al trono de Israel. Según la enciclopedia World History de Langer, sobre el alcance de la influencia de Omri, Omri inició una larga dinastía, cuyo nueva, construyó una nueva capital en Samaria y restableció alansias con tiro. También reconquistó Moab. La historia del mundo antiguo, aparte de lo que está en las escrituras, nos llega por medio de los escritos de los historiadores griegos. Los asirios no utilizaron en sus monumentos el nombre de Israel, sino que utilizaron el nombre de Qumri. Y así fueron conocidos durante el cautiverio. Por este nombre y algunas variantes según el idioma de los pueblos vecinos, es el nombre con el que se identificó a Israel en la historia secular. El pueblo identificado en los monumentos asirios como Qumri fue llamado en la lengua babilónica como Himirá o Himiri. Y los geógrafos griegos como Heródoto los llamaron Simerios. Fue así como los israelitas en cautiverio fueron identificados por la historia secular según el nombre que les dieron los demás. Nombres que variaron en escritura y pronunciación según el lenguaje del escritor. Los Simerios fueron ubicados al norte del Mar Negro. Luego siguieron al noreste de Europa por las cuencas del Danubio. Del libro The History of France aparece entre los siglos séptimo y cuarto antes de Cristo una nueva población que se esparció por Galicia, no de una sola vez, sino en una serie de invasiones, de los cuales las dos principales tuvieron lugar hacia el principio y el final de esa época. Esos se autodenominaban Quimrians, nombre de un pueblo al cual los griegos ubicaron en la costa oeste del Mar Negro y en la península Simeria, cuyo nombre actual es Crimea. Conocidos como galos o celtas por los romanos, estos pueblos se esparcieron por lo que hoy es Francia y las islas británicas. Y aquí, hermanos, es donde ya vamos a caer en lo que el pastor nos estaba enseñando. La primera colonia permanente en lo que ahora son los Estados Unidos fue Jamestown, en Virginia, en 1607. Pocos años después arribaron los peregrinos a la roca de Plymouth, en Massachusetts. Durante los siglos XVII y XVIII, muchos colonos de las islas británicas se trasladaban a lo que llegó a convertirse en los Estados Unidos. Según dice el profesor David Fisher, en su obra titulada Albion Seed, durante estos dos siglos, cuatro grandes oleadas de inmigrantes llegaron a los futuros Estados Unidos. Estas oleadas migratorias tuvieron su origen en los lugares específicos de las islas británicas y se establecieron en regiones también específicas de las colonias americanas. En su gran mayoría, los inmigrantes que colonizaron los Estados Unidos antes de la guerra civil llegaron del noreste de Europa, principalmente de las islas británicas o de algunas regiones del norte de Alemania. Estos inmigrantes aportaron el carácter de la gran nación de Norteamérica y de ellos han salido la mayoría de los líderes hasta el día de hoy. Aún aquellos que llegaron después, provenientes de las partes de Europa, con toda posibilidad son de origen israelita. Porque la profecía de Amoz dice que la casa de Israel sería zarandeada de entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae el granito en la tierra. Con la compra de Luisiana en 1803, los Estados Unidos inician una rápida expansión territorial en que una generación los lleva a todo lo ancho del continente. En el territorio comprado por Napoleón por menos de dos centavos la hectárea estaba incluida la región agrícola más fértil del mundo, del medio oeste americano. Gracias a esa combinación de riqueza agrícola y mineral, los Estados Unidos estaban destinados a tener el mayor ingreso per cápita del mundo. En cuestión de producción de cereales de grano, carbón, hierro o petróleo, los Estados Unidos han gozado de una abundancia sin igual. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, los campos petrolíferos de Texas produjeron más que todas las potencias de ejes juntas. La profecía de Israel a su nieto Manasés de que sus descendientes habrían de reconstruir una gran nación, en Génesis 48-19, sin lugar a dudas se ha cumplido en los Estados Unidos de América. Además, por la adquisición del Canal de Panamá y de varias posesiones insulares adquiridas a finales del siglo XIX, los Estados Unidos también llegaron a poseer las puertas de sus enemigos, según Génesis 22-17 y 24-60. Conjuntamente con la Gran Bretaña, mantuvieron el control de casi todo paso estratégico de la tierra durante la mayor parte de los siglos XIX y XX. Durante su apogeo, las naciones anglosajonas poseyeron y controlaron gran parte de la riqueza del mundo. Simplemente no ha habido otra nación que pueda compararse con la riqueza y el poder que han tenido los pueblos de habla inglesa. Y pues, esa es mi investigación, Pastor. También lo tuve que resumir bastante porque, uff, la información es grandísima. ¡Aplausos, hermana Karina de Jordán, desde Tecate, México! Es que yo les dije al inicio de la clase, esto es para hacerlo en un trimestre, como decía hermana Rosalinda, en Chicago. Esto es para irnos más a profundidad. Pero yo me fui directo al grano en decir Efraín y Manasés, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Australia. Y hermana Karina nos ayudó a ampliar el detalle de dónde se origina y por qué aterrizamos en que Efraín y Manasés es Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia y Canadá. Entonces, gracias, hermana Karina, por esta luz histórica. Hermana Araceli y hermano Héctor, adelante, les escuchamos. Amén, les escuchamos. Mi esposo y yo hemos visto un estudio que dice que Estados Unidos era una tierra estéril que no tenía nada y el Señor les dio la facultad de poder llegar a ese lugar y ser bendecidos grandemente. Y sobre todo, cuando ya se formaron esas naciones, qué bendición porque ahí valía la Biblia todo. Y en las escuelas se leía la Biblia y se oía del Evangelio y todo. Pero a última hora todo fue rechazado y mi esposo le va a decir quién fue la culpable de eso. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche, hermano! Que Dios los bendiga a todos. De menos para todas. Buenas noches. ¡Amén! Bueno, la realidad es que los Estados Unidos, según la Biblia, ha sido y es una potencia de gran dinero, por eso se le llama potencia, porque la agricultura, la ganadería, las ciencias y todo eso ha sido una gran nación, ¿no? Y lo más bonito, lo más lindo que por qué Estados Unidos fue una nación próspera fue porque en todas las escuelas y en las universidades y en los hogares y todo era, no, tal vez no era obligatorio, pero sí, se leía la Biblia, se llevaba una clase bíblica en todo ámbito, ¿no? Y entonces, en el año, perdón, en el año 1960, se levanta una mujer que era hija de un pastor y la esposa era también guía de niños y de adultos, ¿no? Y esto estoy diciendo de la señora Madeline Murray O'Hare. Ella hizo una, o sea que fue a la corte, fue a la corte y dijo que en tal escuela estaban obligando a los niños a leer la Biblia y pasar a recitar cosas bíblicas en frente de todos, ¿va? Y entonces le tomaron en cuenta la queja que la querella que ella presentó, ¿va? Y entonces, en el año 1963, la Corte Suprema dijo no más Biblias en los colegios y en las universidades, ¿va? Bueno, la realidad es que en el año 1964, la revista Live, la revista Live la declara la mujer más odiada y loca de los Estados Unidos, ¿sí? Esa es mi participación, hermano, que Dios me los bendiga. Gracias, hermanos, aplausos para hermana Araceli, hermano Héctor, muchas gracias, gracias. Hermana Rosalinda, gracias. Hermana Karina, gracias. Hermana Araceli, gracias. Hermano Héctor. Hermano Ernesto, con usted terminamos. Que Estados Unidos ha marcado, han salido los mayores predicadores de todo el mundo. Ellos han financiado a todos los predicadores, a todos los evangelistas que han llegado a regiones inalcanzables por medio de ellos. Entonces, parte de esta situación es la que podemos ver y cuando vemos que la invasión que se dio a Estados Unidos fue por una persecución religiosa que se dio en Gran Bretaña. Y vinieron y empezaron, entonces, todos los cuáqueros, todos los que buscaban de Dios y cristianos de diferentes denominaciones, agarraron las 13 provincias que posteriormente se rebelaron en contra de su hermano, que era Inglaterra. Pero ellos le dieron el apoyo directo a Inglaterra, favoreciendo y fue cuando realmente se desvinculó todo y la mayor cantidad de población que hay en el mundo judía de parte de Israel, si ustedes lo quieren ver, es parte de Argentina. Cuando Israel entró al conflicto para apoyar a lo que es Argentina, eso se terminó. Entonces, el poderío que se está manejando directamente entre los hermanos es grandemente importante en la situación bíblica que se está dando. Entonces, para concluir, Dios tiene muchas cosas en nuestro, está abriendo las ventanas, está abriendo los ojos y está abriendo la mente de cada uno de los que estamos buscando de Dios. Para comprender la situación como está. Entonces, es importante ver también la situación que se está dando en Medio Oriente, pero también hay que poner los ojos en lo que está sucediendo a lo interno de lo que es Estados Unidos, porque va a ser parte importante de la profecía bíblica. Amén. 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 Feliz noche, Dios les bendiga Bye, bye, bye Buenas noches a Dios, que los bendiga Gusto de verlos Saludos Buenas noches para todos Misiones para todos Misiones Buenas noches Buenas noches Acércate a Dios y Él se acercará a ti Te invitamos a conectarte Con la palabra de Dios todos los días A través de este canal En esta red social Si vives en Guatemala Te esperamos en nuestras reuniones semanales Iglesia Bíblica de Guatemala Predicamos La verdad de las escrituras Iglesia Bíblica de Guatemala La misiones La verdad de las escrituras El maldición El maldición Gracias.